Hoy nos encontramos como ya por sexto año consecutivo en el convivio navideño con las personas acá del área del basurero Alrededor de 75 a 80 familias se encuentran en este lugar y pues nos hemos tomado la tarea ya por sexto año como lo repito De poder estar y poder compartir con estas familias un momento acerca de lo que es la navidad, contarles, decirles que la navidad es más que regalos, más que juguetes Que la navidad es compartir, que la navidad es amor y compartimos de ese amor porque un día igual Cristo vino y compartió ese amor con nosotros Estamos apoyando este convivio del basurero de Altamira de Chiquimula, apoyando a las 75 familias que trabajan en este lugar Sabemos que prevenir el delito a través de la niñez y la juventud ayuda a hacer comunidades más seguras Estamos muy contentos que nos hayan tomado en cuenta y esperamos seguir colaborando con esta asociación que hace muy buenas acciones para este sector Compartimos con ellos también una canasta de víveres y un almuerzo también que gracias a muchas instituciones y muchas personas de buen corazón Se logró precisamente anoche y hoy en la mañana todavía están surgiendo algún tipo de donaciones Y agradecemos a Dios y a cada una de las personas que se han tomado el tiempo y se han tomado ese poquito para poder dar y compartir con las familias en este lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video